Cuando un actor se enfrenta en escena a lo inesperado, tiene que hacer uso de una herramienta básica, que es la improvisación. Este comenzó a ser el principal atractivo de un género que terminaría por consolidarse como la impro. A finales de los años 70, cobró gran fuerza en Europa y ya para los años 80 del siglo pasado, comenzó a haber campeonatos de alcance mundial. En México, este fenómeno cobró vida en el año 2001 con la fundación de la Liga Mexicana de Improvisación. Pasó el tiempo, el género se diversificó y crecieron las carreras de sus pioneros. En este 2017, están de vuelta en el Foro Shakespeare. Ellos admiten que en aquel entonces eran meseros que ofertaban un menú variado de improvisaciones y que ahora han evolucionado al grado de convertirse en chefs que ofrecen comida del arte. Cuando el público entra al Foro Shakespeare, cuatro de los actores que van rotando funciones se acercan con comandas en mano para preguntar sustantivos en desuso, adjetivos de cuatro o cinco sílabas o lugares que representen algo en la vida emocional de los espectadores diagonal comensales. Después de eso, se van a un refrigerador porque se nos advierte que los chefs tienen que estar listos para entrar con ideas frescas al escenario. Hacen las veces de anfitriones los directores de este espectáculo que son el maestro Alberto Lomnitz y Fernando Bonilla. Y ellos son quienes nos dan a conocer las reglas. Entre otras, se elige un ingrediente del día de común acuerdo con el público que se conforma del título de una canción o de una película añadiendo un objeto, se anota sobre un pizarrón y cada vez que es mencionado, el anfitrión sentado entre el público hace sonar un pollo de plástico. También hay otro derecho que tiene el anfitrión que es el de hacer sonar una campana en el que se obliga a los actores a rotar personajes e incluso a cambiar de dialecto. Hay un elemento muy divertido que es que sobre esta cocina que se monta sobre el escenario están presentes el diseñador de audio y el diseñador de iluminación. Los improvisadores pueden acercarse a ellos y en cuestión de segundos pedir algunos elementos que contribuyan a recrear una atmósfera. Por ejemplo, uno de ellos puede decidir recrear su historia en un centro comercial. Entonces pide una luz predominantemente blanca y música de fondo instrumental tipo lounge. Otro de ellos puede construir la historia de una patinadora que va a recibir una noticia trágica y para ese momento da indicaciones de que haya un contraste muy fuerte de colores. Llega un punto en que el público participa eligiendo las salsas en que se va a condimentar ese platillo. Entonces se elige una situación, un grupo de personajes. ¿Y qué quiere decir esto? Que van a variar la atmósfera espacial y temporal. Entonces una situación de pronto se va a recrear en Atenas 800 a.C. o en la Ciudad de México en 1986 o en Tlaxcala en el año 3017. En la función que yo vi, el elenco estuvo conformado por Juan Carlos Vives, Juan Carlos Medellín, Ricardo Esquerra y Ángel Inciso. Para participar de este género no únicamente se requiere de destreza física, se requiere de una gran agilidad mental, se requiere de mucha creatividad, de mucho ingenio, de apertura mental y de un gran sentido del humor para saber cómo reaccionar ante lo inesperado. No cualquiera toca con éxito este género que es la impro. No dejen de ver La Trataría de Improvizo todos los miércoles en el Foro Shakespeare. Finalmente yo les platico que mañana, viernes 8 de septiembre, Los Locos Suárez llega a 300 representaciones. Van a develar la placa Susana Zabaleta y Regina Orozco. Yo los espero en el telón de asfalto a las 8 y media de la noche. Así es que hasta aquí por hoy. Nos vemos el próximo jueves en este espacio para platicar un momento de teatro.